El resultado negativo repercutió en el ánimo del equipo, pero bueno, yo prefiero ver el medio vaso lleno que fueron los 75 minutos espectaculares que jugábamos, que dominamos al número 2 del mundo hoy en día, que a pesar de que tienen un plantel con recambio, tienen la liga más importante del mundo y tienen la mayor cantidad de jugadores profesionales del mundo. Entonces creo que eso es importante, que Argentina haya dominado a Inglaterra durante 75 minutos es importante, hay que aprender a cerrar este partido. ¿Con qué te quedás de lo que hicieron bien y qué hay que mejorar para el sábado? Bueno, por ahí podemos ser más efectivos en el tag individual, creo que por ahí se nos fueron algunas situaciones, ellos son muy fuertes y por ahí logran quebrarnos. Me quedo con el trabajo que hizo el Packed Forward, creo que estuvo muy bien en la obtención y en la recuperación de las pelotas, tanto en el line como en el scrum, y en la efectividad que tuvo el equipo también, creo que cuando quebró a Inglaterra pudimos hacer varios tries y lindos, por el lado de los tres cuartos creo que también tuvieron el apoyo y la verdad fue muy bueno todo eso. Lucas, manteniendo una base de lo que vos decías que hay que seguir haciendo bien, intentando algo distinto con la línea de Bax, ¿se puede hacer una diferencia? Yo creo que si los foggers hacemos las cosas bien, justamente le estamos dejando todo el espacio y el tiempo para que nuestros tres cuartos hagan la diferencia. ¿Cómo lo ves al equipo en líneas generales, en esta etapa de preparación? Bien, la verdad lo veo muy bien, lo veo muy concentrado, estamos realmente muy metidos con todo lo que es la semana, los días de entrenamiento, la recuperación, los videos, el análisis del equipo, o sea de Pumas, el análisis de Inglaterra, la verdad que estamos muy concentrados. Gracias.